Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Hollow Knight y estamos visitando el santuario de almas. Una zona de Hallownest. ¡Oh! Voy a decir, mira, un tipo nuevo de alma. Sí, también nos hemos encontrado con la mierda lavabosa esta que nos acaba de hacer perder el alma que acabamos de ganar. Bueno, dos cosas nuevas que hemos identificado. Lo que pasa es que la cosa esa parecía haber salido del suelo, sin embargo seguro que había algún indicador de que estaba ahí. Tengo que aprenderlo. O a lo mejor salen al romper las vasijas de almas. Es como un fantasma, ¿sabes? Esa palanca tendré que acceder a ella en algún momento. Muchos ascensores hay en esta zona. ¡Vaya hombre, mierda! Es uno de los cabrones como el Miniboss de antes. ¡Ah! ¡Joder! ¡Cómo odio el puto ataque que tiene! No tengo alma. La podría coger del tarro, pero... De hecho lo voy a hacer. ¡Qué cabrón! Es que siempre se pone un poquito fuera de mi alcance. ¡Come mierda! ¡Joder, colega! Mucha alma hay en los sitios por aquí, por el suelo. Me da muy mal rollo que es el sitio. Si te da tantas cosas un juego, ya sabes que es porque te va a tocar lo de los huevos. Mira, eso ha abierto la puerta de arriba. Eso es un atras... Eso es un boss. Es un cascarón vacío de uno de los bichos con los que nos acabamos de enfrentar. Este es un santuario de almas. Aquí habrá un nigromante o algo así. Justo. Una silla tiene uno de esos bichos, la otra silla está vacía. Aquí hay un boss o un Miniboss o algo así. ¿Qué es esto? Informe Ava. La mente nos sigue limitando. ¿Cómo podemos superar las sus restricciones? ¿Es posible conseguir una concentración perfecta? La mente nos sigue limitando. O sea, que alguien estaba investigando esta magia o algo. Eso no son diarios del peregrino. Son tratados. De algún tipo de investigación chunga. Pues aquí está. Este no parece el boss. Parece otro tipo de esbirro como el anterior. ¡Hostia! Eso sí, el cabrón pega como un camión. No voy a poder curarme. Me interrumpió justo antes de... No. Ahora. Nada. No, me he curado un poco más de lo que me ha pegado, al parecer. No mola estar a la defensiva contra este bicho, ¿eh? Estar en el rincón es bueno hasta que te hace esa mierda. Joder. Me ha dado muchísimo dinero, pero... Espero que no sea un enemigo frecuente. Espero que este sí que sea un miniboss. ¡Uf! ¡No! No quiero estar en este sitio. Vamos a ir por abajo. Pero abajo va a haber más de esos también, ya verás. ¡Qué agonzolo! Este sitio es un miniboss. Si por lo menos me les pego... A la vez que me golpean, les puedo devolver parte del daño, pero... ¡Ay, mierda! Estaba cayendo golpeando hacia abajo y lo he hecho mal. No me jodas, es que siguen saliendo. ¡Ay, qué mal! Pues si lo dejo de hacer mal... Ah, no, era otro. Es decir, si dejo de hacer mal, puede ser una forma de farmear un poco de vida. No, no estoy donde creía que estaba. Vaya, hombre. Podría farmear un poco a estos. Y recuperar vida de esa forma. ¡Venga, partísima! Si no la cago y me golpean, puedo hacerlo. Tengo que ser la monedita. Pero bueno, no voy a molestarme en rellenar todo el alma. Bueno, no da igual. No voy a conformar con esto y tampoco os quiero aburrir. Ni parecer que estoy haciendo trampas. Bueno, aquí arriba tenemos otro de esos hechiceros. Ven para acá. ¡Ahí va! No te vayas para abajo, hijo de puta. Que me sacas al otro. ¡Mierda! Yo tengo puta. Me revienta. ¡Uf! Vamos al límite. ¡Vaya! 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 Venga Madre mía, tiemblo solo de pensar Cómo será el boss de esta zona Vaya hombre Le he sacado dos Rompería esto y me escaparía por abajo Pero no, para esto voy a necesitar el golpe que me permita atravesar paredes Y los vuelos No puedo contrarme Pero claro, si me voy ahora Volverán a aparecer los dos No he sacado nada ¿Aquí abajo no vienes? ¿No hay suficiente espacio para los dos o qué? Hijo de perra Ahora tengo que llegar hasta allí La madre que me ha parido No me jodas colega ¿Cómo me haces ese bombo? Te voy a yo colarme por encima de él Ah no, si es por arriba Aquí al menos ya no aparece otro Qué horror de sitio, tío No me gusta Es muy agobiante Este era el atajo que hemos abierto Dios, ¿por qué no golpeo? ¿Y no he sacado alma? Esto hay que farmearlo Porque tengo que llegar hasta mi espíritu O sea, no puedo estar haciendo el canelo No sé dónde está ahí No sé dónde está ido mi alma 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 Si me doy prisa Voy a evitar a este cabrán El otro no lo voy a poder evitar Tanto en este Sí Aquí no cabe Tengo que bajar por aquí Madre mía Joder Había alma ahí arriba, ¿no? Un contenedor de alma del que pasé No es mal que hay contenedores de alma Porque vaya un sitio Es que al final me tengo que pegar a ellos Para que por lo menos ya que me van a dar ¿Sabes? Porque si es que pasen línea recta Te va a dar con el orbe de todos modos Y es una de, ya que me vas a dar La hostia te la llevas tú también Por si alguno se estaba preguntando Por qué me pego a ellos La verdad podemos pasar por aquí arriba Sin aguantar a esos El asunto es si quiero ir para aquí arriba O por abajo Voy a explorar el resto de la sala Ahí hay algo Tendré que llegar a ese lado Desde el de atrás Y si esta es la salida Porque esto da con la habitación de abajo Significa que en esta zona Conseguiré lo que me permita Reventar suelos Que a ver, también se puede salir Porque sí que ponen la entrada Pero No tiene otro sentido Que pongan eso ahí Si no Este silencio no me gusta Habéis visto Tres frascos de alma Eso es malo No sé si hay un boss Justo delante Qué poquita alma Dan los frascos Dame una larva De esas Justo, mira Ahí hay suelo De este raro Aquí hay un boss No me ha puesto nada Porque sé que lo gano No quiero costar o dinero Ya está cerrado eso Ahora que intentemos volver Mira, ahí está el fondo ¿Lo veis? Me cago en la leche Ven aquí, cabrón Te reviento la vida Madre mía Igual te reviento la vida Maestro de almas Eso lo he esquivado de coña Vale Parece que los otros eran Un mero reflejo de este Vamos Vamos Oh, mierda No estaba preparado para esto ¿Qué? No puede ser tan fácil No, nada He hecho bien en aprovecharme Para curarme Aunque quizá ahí podría haber aprovechado Para darle Para meterle daño No es que compensa estar cerca de él Pero claro Es peligroso También hay que estar cerca del suelo Vale Ahí tengo que aprovechar Para curarme Antes de darle el golpe Porque cuando le doy el golpe Se le pasa La cancera Qué cabrón Cómo engaña Pero le esquivé muy bien No es por darme pisto Ni nada Pero si el puto amo Esta vez me ha pillado ¿Veis? ¿Por qué no me lo he hecho esto? Ay, qué cabrón Esta vez Tengo un número limitado De saltos Niños Aunque no lo parezca Bien No volví a pillar Eso no es problemático De estar cerca de él Puede que esta sí sea la de verdad Madre de Dios Niño Contrólate Power up Sí, tiene pinta De ser un golpe descendente Qué cojones Ah, qué cabrón Se me resiste hasta el final Qué cabrón Me tira eso desde otro lado Ah, mierda Quería esperar el último momento No debería Uh, justo a tiempo Dime que esta vez te mueres De verdad Bien Ahí escapa el power up De él Ahora sí Está la cascara hueca Y me han dado el logro Buah Debesí haberme fijado en eso Aunque no me habían dado el logro Por matarle Una pista meta Salto desolador Genial Impulsa B Mientras tiene impulsada abajo Para golpear la tierra Con un estallido de poder Es un hechizo Así que consume alma Lo que Pero la chico Es el de bola De absorber esencia de nigromante Vale, imagino que ahora Me obligarán a usarlo Para escapar de algún sitio Qué cabronazo Bueno, él lo ha usado Para golpearnos en el suelo Y tal Tiene sentido Que me lo den aquí Imagino que esta sala ahora Comunicará con la de antes Pero claro, yo no puedo ir ¿Cómo ha molado la pelea? El boss me ha molado más De lo que me molaban Los bichos de su zona Mierda, ahora también Hay fantasmitas que vuelan Y tengo que tirarme a por ellos Seguro que los mato Eso está puesto ahí Para que los mate Ahora que bajo Vamos a explorar El resto de la sala Antes de bajar Alma ¿Habrá mucho por aquí? Hostia, puede que haya mucho Puede que no Y solo sea dinero Sweet, sweet money Y otra de alma A ver si alma Habiendo aquí este Cocoon No me hace falta Aparecen en cualquier lugar Simplemente que antes No estaba dominando Pues sí Sí, sí Que vamos matando Los antiguos No se puede abrir Esa puerta Ha hecho matar A todos los fantasmas Que hay aquí o allá No, aquí hay una palanca Vale Pero la palanca Parece haber liberado Fantasmas A su vez Se efectivamente ha abierto La puerta Ahí hagan Tenemos suficiente Alma Vamos al contenedor De alma Que hay aquí arriba Igual a A la larva Esa Que ya me he cargado A todos Dámelo todo Papi Eso ha estado muy bueno Eso ha estado muy bueno Ya hay un trinke No lo dejemos Pasar Sello de Halloween Es una puerta Que podemos abrir No desde Ay, qué cabrón Me ha aparecido justo debajo No, desde aquí Claro está Me he interrumpido Porque me iba a interrumpir Anda Esto también da alma Ah Eso es para que Les curamos esto Había un gusanito Bueno Si alguna vez Os han enseñado Si nunca habéis visto Como es una encerrona Esto es una Esto está lleno De cadáveres Esta no es el sitio Donde decía yo Aquí va a haber un miniboss Y No, esto es otra Por aquí no he pasado antes No Pero esto es un sitio De miniboss Puro y roca Voy a salir de aquí Antes de No Voy a salir De aquí Antes de que me pierda Mi colo Salvo caza Pero no Esto está debajo De donde he peleado Con el maester Aquí hay más alma Todavía Joder Lo que antes me faltaba Ahora me sobra Vale Este es el otro sitio Que había Hueco Pero por aquí Parece que vamos a salir De la zona De vuelta Podré volver Podré Así Sí Aquí Vale La sala Donde había Muchos magos De esos Espero que ya no aparezcan Tío Ahora que hemos matado El grande Pero bueno Tampoco Tengo muchas esperanzas No me gusta Ese enemigo Bueno Imagino que será Un gran En el culo Hasta que Tengamos más poder Una vez hayamos Sacado más poder Básicamente Más daño De espada El problema Es que tardan mucho En matarlos Para lo que cuestan De matar Fallé No estaba Espabilado Y al final Aquí lo más fácil Es matarlos A todos Total Luego recuperaste El alma De inmediato Voy a guardarme Esos Por si me vuelvo A caer Hay que ir Por esta Eso es Te caes aquí Fácil Ok Lo que sí que hay que hacer Es salir Por aquí Eso sí Una cosa que he hecho Aquí Ha sido Ganar dinero Más arriba No había nada No puedo subir más Sí Sí Me puedo Ah Vale Ya creo que De aquí he venido Pues entonces Esta zona está explorada Epa Me caigo Pues sí Me caí De todo Es un poco más difícil Plataformear De lo que parece Y a veces Tener tanta movilidad Sinfía De no saber Lo que hacer Con ella Pues vaya Una zonita Eso sí Salimos de aquí Con la posibilidad De romper Varios de los marcadores Que antes Nos habíamos ido poniendo De eso aquí mismo En Halloween Está viado Y aquí hay uno A la sala con el primer Bueno, con el segundo Encuentro Chupero Por ahí abajo Sí Por ahí abajo Sí Que había Arriba A la izquierda Espera ¿Y por qué Esas dos puertas Que hay a la izquierda De la sala De arriba Del todo Están sin A lo mejor En otra zona Porque eso es donde He peleado con el boss Se dio otra zona Ah no No están llenas Porque no he pasado Por un banco Lo demás está Porque palmé Morí entre una cosa Y la otra Bueno pues Hay muchas cosas Que podemos ir descubriendo Se me ha llenado El mapa Efectivamente Vale Pues El de la izquierda Era suelo Lo que me marqué Creo que sí Creo que sí Que era suelo Hora de poner En marcha La prueba De fuego Este pasillo No deja de escamarme Eso es Mátate contra los pinos Cabrón Ay no Aquí lo que había Era el arbolito Este No quiero haceros perder El tiempo Voy a A la estación Imagino Me puedo ir De aquí A los páramos Fúngicos Y empezar A retroceder Desde allí Abajo A la derecha Hay un camino Que está Sin explorar Y luego está Toda la zona De la derecha Del todo Vamos a seguir aquí De hecho Sí Vamos a seguir Por aquí Es importante Ir mirando El mapa Ay que cabrón Más fuerte El progreso En este juego Se nota a veces Mucho como en Dark Souls De los enemigos Que al principio Los evita Súper fuerte Luego ya es como Ven aquí Que te parto la boca Sí Por aquí no he venido Y por abajo Por abajo Ah pero es que Esto está sanado Aquí se llegará Pues cuando Desde el monumento Podamos Avanzar para acá Me imagino Bueno Voy a abrirlo De abajo creo No sé si Debería seguirme Adentrando por aquí Tiendo en cuenta El nivel de desafío Al que nos hemos ido enfrentando Pero como lo de arriba De todos modos Tiene pinta De estar más cerrado Por asuntos de trama Que de Que de Otra vez Pero puedo Atreverme Hasta luego Maza He conseguido un sello Hay un diario Del errante También Otro diario No debería ofrecer Mucho por ellos Las cabanas Están retras de ellos Y no creo que nadie más Te ofrezca yo A cambio de uno De ellos Si quieres No te los traigo Que chale Blyasoke Ha llegado a mis oídos La historia De una estatua De un exceso caballero En la entrada De la ciudad Podría ser uno De los cinco grandes Del rey Quisiera verlo Con mis propios ojos Pues la puerta Está cerrada Cal y canto Desde hace mucho Y dar todo un rodeo Con todas esas cáscaras De andulando Es una tarea Harto laboriosa Pues en realidad El bicho En la estatua De la que hablas La podrías ver Si miraras Por la puta ventana Esperamos Que si es mucho Trabajo para ti Dame geo Y yo te la describo Vamos a usar La llave simple Total Tengo dinero Para comprar La otra llave simple Que me vende En venda De la propia boca sucia Canales reales Este sitio Es muy oscuro Mira Se ha encendido Mi linternita ¿La veis? O sea Que aquí Ni siquiera Podría haber entrado De no haberla comprado Lo cual Refuerza mi teoría De que yo No debería estar Aquí aún Ese bicho Lleva mi trinket Basta con ser un poco paciente Sí Sí El problema Es que Oiva Eso es agua Y puedo nadar Eso es guapo No es puto ácido El problema Lo problema con estos bichos Es que ocupan Todo el espacio disponible No puedo blandir Mi espada En el agua Es especial ¿Veis? Yo también tengo Ese mecanismo De defensa Ahora exploro Por dos lados Vale Hay un bichín De esos que explotan El problema El problema es que Si se mueren así No me contarán La parte diaria Y el tratador Mirad Ahora puedo entrar aquí Y solo da un poco menos Hay algo Cacharreando Madre mía Hola ¿Cómo estás? Tuk No cojas lo que no te pertenece Esa es la ley Madre mía Tú acumulas mazo Todo lo que ves Me pertenece Menudo Menuda mierda Que lleva la espalda Hay de todo No te enfades Compartiré contigo mi comida Si me das geo Venga A lo mejor se la puedo llevar A la bichita De De cuello largo Este geo es mío No intentes recuperarlo Té en tu comida Cuando te Lleva el té en tu comida Cuando te vayas Huevo podrido Qué cabrón No voy a darle más Hasta que no sepa Para qué sirve Pero bueno Uno más Me puedo llevar Para algo tiene que servir Digo yo A lo mejor si le sigo dando geo Me acaba dando cosas Que no se han ocurrido Pero no quiero comprobarlo Ahora No voy a tirarme aquí Un buen rato Comprando de huevos Ups Hay otro bichín De los que explotan Ahí abajo Ups El error Ha sido Enteramente Lo bueno Es que rebotan más Bueno Lo bueno Lo gracioso Me parece que Los mandas a rebotar Con tu propia espada Hay más Ahí está Esto es suelo No, no lo es Vaya Parece que el agua No los apaga Ahí hay uno Cambia de cara Se le da Ah, es que se da la vuelta El bicho No No, no le he acercado Hay banco por allí Y oigo más dichos De estos Aquí arriba Ahí hay alma Y por ahí es por donde entré, creo. ¡Ups! Todo lo que me está metiendo en problemas. ¡Joder! Cada parte del cuerpo es un enemigo. ¿Qué es esa cosa? Huevo podrido. ¡Vamos! Estos son putos zombies, tío. ¡Qué mal rollo de este sitio, tío! Quiero decir, a ver, casi todo lo que he matado aquí en este juego son zombies, pero estos son... ...demasiados zombies. ¡Guau! ¡Reflejo relámpago! Ah, vale, aquí es donde estaba justo antes. Hay que aprender a orientarse mientras no tengamos mapa. ¡Ay, qué mal! Podría haber pillado fuerte. Podrías ir explorando de forma tránsima y enzuda. ¡Ah! Pero claro. Fácil meterse en problemas. ¡Vamos! A ver si por donde estaba yo. A ver, otro bicho de pecho. Joder, me acerqué demasiado rápido. Cambia la música, cambia el entorno. ¡Bú! ¡Aquimera! Pareces amistoso, pero no me fío, ¿eh? ¿Te hará esto a la mina? No. ¡Qué acúmulo de cosas! Me fío muy, muy poco. Y que el descenso sea vertical totalmente. ¿Esto es estiércol? ¿Es un escarabajo pelotero lo que me espera aquí delante? Y esos son los dientes de una puerta. O sea que aquí va a haber combate, yo sin alma. Pues estamos literalmente en la mierda. Ahí está, cerramos. Ahí está. ¡Defensor del estiércol! ¡Hola amigos! ¡No me tires mierda! ¡Qué putada! Va a estar rebotando todo el rato. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Pf... ¡Toma, toma, toma,人民 phall 2021! Yo tengo mucha amabilidad, eso desde luego. ¡Suscríbete! Ok. No estoy hablando mucho porque estoy concentrado aquí. ¿Modo Berserker o qué? Ups. Vamos a quemar alma. ¡Ay! Creí que sí. Ya seaba. Creí que me la tiraría un poco apuntada, la verdad. ¡Ah! Me acerqué demasiado. ¡Toma! 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 Tenía que haber parado para curarme, pero está hecho. ¡Uhh! Me la jugué ahí, ¿eh? Le tengo. Porque me sale el este del caballero. Digo, del cazador. Y ahí está el logro. Honor se llama el logro. Blasón del defensor. Sigue pataleando ahí en la mierda. ¿Lo veis? Igual no está muerto. Vale. Hemos llenado zonas de ácido. No lo puedo desactivar. Sea lo que sea. Hemos cambiado el mundo. ¡Pues hay una pelea! Y este mapa... Sigue siendo cosido. Voy a ver si puedo conectar con algo. ¡Yeah! ¡Yeah! Estamos en Ciudad de las Lágrimas. De nuevo. Al otro lado de... De donde estaba... Pues voy a conectar... Espérate, aquí hay otra estatua, ¿no? No, no quiero explorar por aquí. Voy a conectar zonas. Esto parece en cura, ¿sí, no? La verdad es que parece un templo con todos esos... Pelares y... Ahí va. He pulsado demasiado rápido. ¿Esto es sala de pelea o qué? Podría ser. No entiendo para qué están estos ascensores. Está abierta la zona. Esto es justo lo que está detrás de la estatua de Hollow Knight. Se ha tirado. Se ha tirado. ¡Cobardica! Pues... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Lo que quiero es ir a un banco. Pero están lejetes. Venga, voy a adentrarme un poquito. Quería ir a un banco. Ir poniéndole final al capítulo. Pero al final no puedo resistirme. ¡Ay, madre cómo pega! ¿Habrá que hacerle parrace o qué? Uy, aquí hay flores rojas. ¡Joder! Pegaba desde más lejos de lo que pensaba. ¡Ah, mierda! Hay una pequeña pausa ligeramente más larga si el tío va a dar el segundo golpe. Ahí está. Debería cargar la curación. Aunque da igual. O sea, tener un golpe o dos contra este es lo mismo. Vamos a hacer la pausa hacia Mario. ¡Ah! Me reventó. Hostia, no me jodas que me ha traído a este banco. ¡Uh! Pues a ver ahora cómo coño vuelvo. Pues ahora sí que lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que lo estéis pasando bien. El próximo episodio va a ser un puto infarto. Intentando rehacer el camino de mierda hasta Ciudad de las Lágrimas para recuperar nuestra alma. Así que os espero allí en el próximo episodio de Hollow Knight. ¡Hasta entonces! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!